Boris, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por los llamados. Acá estamos a la orden. Bueno, ¿qué le hace presentarse a las elecciones en la jornada de mañana? Se escucha muy bajito. No, le decía, Boris, ¿qué le hace, para que también la gente lo vaya conociendo, ¿qué le hace presentarse mañana a las elecciones de Danubio? Bueno, yo soy hincha de Danubio, y Danubio dentro del culo de la inmigración. Y creo, como recién hablábamos con Oscar fuera de audio, uno tiene que integrarse para sumar, para construir. Si estuviera todo hecho, no sería necesario postularme. En cambio, hay mucho camino por recorrer, en el cual uno se siente capacitado para poder colaborar. Así lo pensaron aquellos que me ofrecieron estar en la situación que estoy hoy, como referentes de Danubio, Arturo del Campo, el Leonardo Vicochia, que va a ser, que me va a acompañar en esta gestión. Es indudable, y todo el mundo conoce, quién es Leonardo Vicochia en el ámbito del fútbol. La capacidad de Leonardo dentro de lo que es la organización administrativa del fútbol. Y eso me da una tranquilidad tremenda de saber que tengo un respaldo en gente como él y gente como Francisco García, otro profesional que, en caso de que nosotros acceder a la presidencia, va a ser emocionado como secretario. Enrique Moreira, Aníbal Rey, Daniel Stanisic, que nombran los titulares de la lista. Y con esa gente, que ya viene gestando un Danubio cada día mejor, porque si analizamos Danubio cuatro años atrás, y vemos dónde está hoy parado institucionalmente, vemos que hay posibilidades de seguir creciendo. Eso es lo que me lleva a contestar su pregunta. A ver, doctor, cuéntenos. Estuvo en varios tribunales también en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí, en el año 2005 me incorporé al Tribunal de Contienda, de Penas, disculpen, que hoy es el disciplinario. Ahí coincidimos con Leonardo Vicochea, que él presidió el tribunal. Tuvimos cuatro años trabajando malcomunadamente. Y luego, ocho años en el Tribunal de Contienda, el cual sigo en el día de hoy, porque hoy es una diligencia. De diligencia ante el acto eleccionario, con la condición de que, en caso de resultar electo, ya queda planteada la renuncia, obviamente. Claro, claro. Boris, y de ganar mañana, ¿cuáles son los primeros pasos que haría como presidente? Bueno, nosotros más o menos tenemos ya armado ciertas actividades. Si fuimos trabajando todo este tiempo, no fue en vano, se ha trabajado. Aparte hay varios muchachos que están actualmente. Sí, no, no, es que esto va a ser, digamos, a ver, lo de un mirar y así, un continuismo con mejoras. ¿Verdad? O sea, hay, lo que le decía antes, acá hay un trabajo realizado que uno no puede decir, no, yo vengo a modificar todo porque vamos a cambiar. No, 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 no. Acá lo que hicieron este ejecutivo, Oscar Curcheta a la cabeza, yo creo que ha sido muy importante. Era lo que yo aspiraba que se hiciera, estando yo del lado de afuera. Y se hizo. Empezar a profesionalizar las áreas del club. El club es un... Estamos en el siglo XXI, si miramos hacia cualquier costado, vemos que los clubes son grandes empresas. Y hay que profesionalizarse y no tocar de oído, como se dice, o tratar de poner solamente el corazón y con eso seguir adelante porque es imposible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es algo que al Danubiano le interesa muchísimo y que yo lo he escuchado porque cuando uno quiere hacer algo, lo primero que tiene que saber es escuchar. Y en la última asamblea, el tema recurrente era el tema de juveniles. El tema de juveniles, nosotros ahí pensamos hacer una reestructura pendiente a que sea una única, digamos, división juvenil dirigida por una comisión que va a estar presidida, en su caso, por Fernando Cedrés, que también es directivo, o sea que la directiva va a estar en directo contacto con esta comisión. Esa comisión se integraría con cinco personas, las cuales dos serían los veedores de sábado y domingo, otro sería el representante juvenil de SELAO, y un quinto sería el integrante de, así se lo vamos a ofrecer, de la hoy lista opositora. Eso va a estar también coordinado, va a haber un coordinador que va a coordinar todas las distintas divisiones, inclusive del BABY, y a su vez todo también coordinado con el gerente deportivo que hoy es el Pablo Vuelva Lima, ¿no? Este es uno de los primeros caminos a recorrer firmemente. Tenemos un proyecto que ya lo hemos analizado, que nos gusta, y que ha racionalizado los recursos para poder trabajar, digamos, de acuerdo a las posibilidades que tiene Danubio también, ¿no? Porque uno tiene que adaptarse a las posibilidades económico-financieras. Después también tratar de reforzar el plantel principal de acuerdo a las pretensiones del técnico y del gerente deportivo para poder hacer trascender a Danubio no solo en lo local, sino más bien en lo internacional. Ayer me preguntaban cómo es posible que Danubio, siendo un gran exportador de jugadores, tenga las arcas vacías. Y bueno, yo creo que eso se debe fundamentalmente a que no se han mostrado debidamente los jugadores nuestros. Nuestros jugadores salen de la cantera, se proyectan, salen al exterior, y después que salieron de nuestras arcas empiezan a tener valores altísimos que nosotros no los pudimos comercializar en esos precios ni por asojo. Entonces yo creo que la forma de poder potenciar esos valores es mostrando a los jugadores. Si pasamos la primera fase de la Copa Sudamericana, ya estaríamos haciendo algo positivo. Y si seguimos de largo, mejor. Boris, ¿tienes ya el sustituto de Leo Ramos? ¿Si gana mañana? Recién me decía Oscar, fuera de audio, me decía que para él Leo Ramos ya estaba en Peñarol. Yo todavía tengo la esperanza de que se quede en casa. Ojo, yo se lo dije a él porque aparte Leo Ramos y yo, yo y Leo Ramos, tenemos una amistad que va por fuera del fútbol. Este, inclusive lo he asesorado profesionalmente también, ¿no? Entonces, yo... ¿Usted fue el que lo acercó a Danubio? ¿A quién? ¿A Leo Ramos? Sí. No, no, no. ¿No? ¿O que lo recomendó? No, tampoco. Tampoco. No, no. No, este... Me habían contado esa historia. ¿Cómo? Que me habían contado esa historia, que había sido muy importante para la llegada de Leo. No, yo no. ¿Cuál? Yo no. No me adjudico méritos que no tengo. Galardones. Lo hizo realmente es meritorio, ¿verdad? Pero, digo, Leo Ramos para mí es una... Digo, por sobre todas las cosas, más allá de la parte técnica, es una excelente persona. Tengo... Por algo lo considero un amigo. Si no fuera así, no... Para hablar de la palabra amigo es complicado, ¿no? Me encierra mucho. Y yo, digo, de alguna manera, he tenido charlas con mi amigo, con él, y obviamente que él es un hombre de Danubio. Él, lo que siempre me dijo, dice, lo único que lamento en la vida es no haber podido jugar en Danubio. ¿No? Pero después él lo siente, y Danubio es su pasión. Pero también acá hay un tema de dinero de por medio, ¿no? Entonces, yo creo, yo creo personalmente, y así lo hago en mi vida personal, no se le puede cortar las alas a nadie. Sí, respetando los contratos, obviamente, ¿no? Y también velando por los intereses de Danubio. Acá se puede hacer una conjunción de cosas en caso de que Leo Ramos tenga la chance de progresar en su vida, ¿verdad? Si él considera que es un progreso en su vida, uno tiene que tenerlo presente. De ahí, tratar de aunar criterios para que Danubio no se perjudique, y viendo la redacción de contratos que él tiene con Danubio, este contrato privado, bueno, buscar la mejor salida para él. Está bien. Sí, dígame. No, no, está bien. No, le iba a decir, Boris, bueno, mañana, ¿cuántos habilitados? 1.600, aproximadamente, 1.620 y pico, creo yo. 1.600. Si me pregunta cuántos votan, yo creo que va a ser el entorno de los 600. De los 600, está bien. Boris, una consulta. Públicamente, en los últimos días, ha salido muy fuerte y muy duro el actual presidente de Danubio, Oscar Kuruchet, con relación a la postura opuesta a lo que es hoy la continuidad del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La sensación que quedaba era que era una postura por momentos del presidente y no de Danubio, por momentos de Danubio y no solo del presidente. Kuruchet no se postula para esta elección y va a haber sido una lucha electoral, pero no aparecerá a partir del jueves, cuando termine la misma, Kuruchet como una posibilidad justamente de ser elegido. Si usted es presidente en el día de mañana, ¿cuál es la postura institucional de Danubio con usted en la presidencia con relación al Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol? Bueno, mire, este es un tema que empecé a estudiarlo ahora porque no era algo que yo tuviera en castreta, ¿no? Digo, la posición de Kuruchet, yo sinceramente lo que conozco es lo que se ha dicho en la prensa, lo que han dicho ustedes en la radio. Lo ha dicho el propio Kuruchet en las declaraciones, ¿no? Sí, yo soy sincero, yo no he hablado con él, ¿no? Digo, justamente, él fue uno de los que me candidatió también a ocupar este puesto hoy, ¿verdad? O sea, yo estoy cerca a él en, digamos, en lo que es la conducción de Danubio porque él se sumó a Turo del Campo, a Leonardo Boyco Echea y al resto de los muchachos para que yo me candidateara a la presidencia. ¿Cuál es la posición de Danubio en esto? Yo es lo que le puedo decir. Históricamente, Danubio siempre respetó los pactos escritos o no escritos, firmados o no firmados, pero los pactos siempre se respetaron. Ese hecho fue el que motivó de que Danubio en su momento no apoyara la constitución del actual ejecutivo ejecutivo de Danubio. Personalmente, yo soy, digamos, respetuoso de las instituciones, ¿verdad? Y de la institucionalidad. Si están designados por la Asamblea aún en contra, con el voto en contra de la institución que eventualmente voy a presidir, yo creo que hay que mantenerlo. y en la medida que todo sea cristalino, de que se muestre, digamos, que la actuación es de buena fe, lo que yo descarto que debe ser así. Porque todos los que accedemos a un cargo, y en este caso quien habla y los compañeros, todos actuamos de buena fe. A veces no podemos equivocar, pero si lo hacemos en el entorno de la buena fe, tenemos que ser excusados. Yo no tengo nada que decir de, por ejemplo, de Wilmar Vandés, me parece una excelente persona, la gente que lo acompaña, no tengo absolutamente nada que decir, en lo personal creo que deberíamos hacer un compás de espera y ver qué es lo que resulta. Yo no encuentro que haya elementos como para decir hay que ser tablos o hay que dar un buen estado. Yo, esas cosas en principio no las comparto. En principio no, no las comparto. Perfecto. ¿Algo más que le quiera decir al hincha y al socio de Danubio que va a tener la chance de votarlo usted en el día de mañana? Sí, lo que le tengo que decir es que vaya a votar, que se manifieste, ya sea por nosotros, por la 1932 o por la lista opositora o más que opositora por la otra lista 27-11 creo que es, de que vayan y se manifiesten. Porque es la forma de poder marcar su posición. Porque si después hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal, tienen el derecho de poder marcarnos en esos aspectos. yo lo dije siempre y se lo dije directamente cuando me enteré que Bordoni iba a ser candidato a la presidencia, le llamé por teléfono, le digo, Gustavo, contás con todo mi apoyo, esto de Danubio es uno solo y así tiene que ser, tenemos que evitar todo tipo de ristideces, no puede, estamos en un programa de país de tratar de erradicar la violencia, esto tiene que ser en paz, mostrar, digamos, lo que cada uno pretende hacer pero en definitiva para uno solo porque Danubio es uno, ¿verdad? Esa es la aspiración mía y en todo sentido y lo digo también por la pregunta anterior del tema de la AUD, si nos dividimos gobiernan otros, si nos juntamos vamos a ser más fuertes, esa es un poco la idea que yo quiero transmitir, en este para Danubio para el fútbol y en general en mi vida soy así, ¿verdad? Bien, perfecto, le agradecemos mucho por estar en los micrófonos de Tirando Paredes de Primera y el deseo de mucha suerte en la elección del día de mañana. Muchas gracias, muchas gracias y bueno, si resultamos electos estamos a la orden para lo que ustedes precisen. Perfecto, Boris Iselka pasó por la mañana de Tirando Paredes de Primera aquí en Radio 1010.